¡Suscríbete al canal! Vamos Esta canción va dedicada a esa mujer Que me dio tantos momentos felices en mi vida Ella fue la luz de mi despertar El sol de mis mañanas Esta canción va para ti Mi princesa Te agradezco de verdad lo buena que conmigo fuiste Te agradezco lo que hiciste ¿Por qué me adoras? Tú eras toda la noche que tú me bajabas el queso Tú me preparabas pan pepin con aderezo Cuando me diste el pechetazo que casi salgo en suceso Y que los fines de semana tu iba y me dejaba prensa Te agradezco de verdad que fui de la que más me quiso Tú compraba gelatina pa' que te hiciera lo rizo Tú hacías que tu amigo me viera atrapeando el piso Pero volvete feliz Mi amor por qué me dejaste si no fui malo contigo Yo no me guillé cuando te hallé el cuera con tu amigo Eso fue lo que sigo Estaban hablando, soy chifoso Ataque de Balacán, este amor tan maravilloso Quiero recordar que fue lo mejor que me pasó Y después de ir a la playa con tus amigos de noche Te montaste en un coche Coñillo de la noche ¿Vale un cappetito a mucha hacha? Vaya es pura Me está la fecha Esa es el pecho No se la fecha, mira ahí hay en fin A mí no me recorré A mí no me recorché Ará le fue mi hermanito, qué mal parió Ará le fue mi hermanito Es que... Eso ya me seejó Eso ya me pegó ¿Quién fue el que te pegó? Ese que está ahí me pegó ¿Vos por qué le pegás a mi hermanito? Ey, hombre, no es un faltoso hombre, enseñale las cosas a él también No, ¿cómo que enseñale? Enseñale Vuelvele a pegar ¿Cuál o dos me cae? Ey, el parido, ¿para qué me pego? ¿Por qué me pego? A mi hermanito no le... ¿Vuelvele a pegar? Ey, ¿cuál es donde? Ey, te estoy diciendo que no le... Ay, 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 ay El parido, el parido ¿Qué hora no llora? ¿Para dónde es? ¿Qué hora no llora? Si se allí, hijo de mí ¿Viste lo que hiciste? ¿Viste lo que hiciste? Yo te he hecho que pare en la cama, manpare Y una vez más demostrándome esto se lleva en la sangre Con ustedes Oh, joya, eh Con mi vela de don Vamos, derremate, que es la buena hora Estamos inicia